¡Bainemos a misa! ¡Sí! ¡La familia imagina también cómo estamos! ¡Sí! ¡Vamos a seguir metiendo más cadera! ¡Uy, me, muy chévere! ¡Sí! ¡Atenecida a la marquita ahí! ¡Sí! 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 ¡Y los padrinos! ¡Dónde estamos los padrinos! ¡Vamos a venir a ella! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienemos a ti si es en esta noche! ¡Es por eso que te impliquemos a ella! ¡Vienen! ¡Uno, dos, dos! ¡Bien! ¡Dónde está la gente que es de la vieja barrio padrinos! Los amigos que saben de la buena música Vamos a seguir elevando la iglesia Esa nos faltaba aquí en esa noche Porque hoy simplemente Creemos hacerte pasar una noche inolvidable Así que vive en la iglesia Ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro Ni de noventa, ni de noventa, ni de noventa ¿Qué culpa? ¿Quién es Dios? El nuevo día Vamos a seguir saltando ahí, señoría de veras Porque eso es adrenalina musical ahí Bien Todos venimos con los buenos recuerdos Bien ¿Dónde está la gente de la Liga? ¿Dónde está la gente de la Liga? ¿Dónde está la gente de Barcelona? ¿Dónde está la gente de Barcelona? Hay hinchas de Nacional, ¿te ves? Hinchas de Lemerita, vi por ahí Y las criollas, los hinchas de Lauga, ¿dónde estamos? ¡Fui! Y los hinchas de los bautizados, ¿dónde estamos? ¡Dónde estamos, a mí! ¡Tres! 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 vamos a seguir veniendo a esa porque simplemente queremos hacer una noche inolvidable y con la que te invitamos veniendo a esa como es como es como es a la gente que le gustan estos temas, arriba de la mano y como la bailamos la gente de la nueva vela, como la bailamos a Issa esta haciendo cosita de Issa, tenga en vivo hace buena música mis amigas del camón metropolitano, venís amas bueno esta la gente de Santa Lomiga y esa noche muy bien parece que ya estamos casaditos no? parece que ya estamos casaditos vamos a seguir veniendo a los buenos éxitos bien bien parece que ya estamos casaditos no? eh? descanso bien